Estos son los 5 jóvenes talentos argentinos que han sido nominados para los premios Golden Boy 2023, otorgados por el diario italiano Tutto Sport al mejor futbolista menor de 21 años que juega en Europa. Entre ellos se encuentran Alejandro Garnaccio del Manchester United, Facundo Bonanotte del Brighton, Valentín Carboni del Inter, Máximo Perrone del Manchester City y Matías Aulé de la Juventus. En esta ocasión se ha elaborado un ranking que tiene en cuenta el tiempo de juego en la última temporada, las actuaciones, el valor del equipo, el rendimiento de cada uno en sus selecciones y también en los torneos europeos. Después de esta evaluación Garnaccio quedó en el puesto 32, Bonanotte en el 86, Carboni en el 89, Perrone en el 96 y Aulé en el 97. El favorito y principal candidato a convertirse en el nuevo Golden Boy es el alemán Jamal Musiala, la joya del Bayern Múnich, quien obtuvo una clasificación de 98,3. A continuación aparece Jude Bellingham, la nueva figura del Real Madrid con 95 puntos. El podio de este ranking lo completa Gaby, el talento del Barcelona que ya se hizo con el Golden Boy el año pasado. Antonio Silva del Benfica, Alejandro Valdé del Barcelona, Xavi Simons del PSV Eindhoven, Florian Wirtz del Bayern Leverkusen, Benjamín Sesco del Salzburgo, Devin Resch del Ajax y Giorgio Calvini del Atalanta. Entre los 100 jóvenes seleccionados hay 4 arqueros, 32 defensores, 43 mediocampistas y 21 delanteros de 33 países diferentes. En este sentido, Francia es el país con mayor representación, con 14 jugadores. Seguido de Dinamarca con 10, Inglaterra con 8 y Argentina, Alemania y Bélgica con 5 cada uno. El equipo con más jugadores en la lista es el Salzburgo de Austria, con 5 futbolistas, seguido por el Copenhague y el Brighton con 4. En cuanto a los argentinos que han obtenido este galardón, fueron Lionel Messi en 2005 y Sergio Agüero en 2007. Otros ganadores del premio desde su creación en 2003 incluyen a Kylian Mbappé, Erling Haaland, Paul Pogba, Alexander Pato, Wayne Rooney, Mario Balotelli y Sterling, entre otros.